El Iroquois Theater de Chicago se vio envuelto en llamas el 30 de diciembre de 1903 donde 590 personas murieron. Aquella noche se presentó el musical de fantasía El Señor Barba Azul. En esos momentos el teatro se encontraba en su máxima capacidad. Una luna perteneciente a la escenografía sufrió un cortocircuito y las chispas quemaron parte de la plataforma de las luces que se encontraban debajo del escenario. Como consecuencia el fuego prendió un bastidor de lona que subía por la parte interior del escenario hasta que se extendió por encima de las personas que estaban en el teatro. Irónicamente este teatro tenía un letrero en la entrada que decía absolutamente a prueba de incendios. El saldo fue de 590 muertos de los cuales cuatro no fueron identificados.